La familia Rivera era una familia muy importante en el entretenimiento. Y luego de que en otro orden de ideas, de que la heredera del legado de Mario Moreno Cantinflas, Tita Marvés, anunciara hace unos días, según ella, haber llegado a un acuerdo con los nietos del cómico para el manejo comercial de sus productos y licencias, pues chequen lo que uno de sus nietos dice. Luego de que en un diario de circulación nacional, Tita Marvés declarara que había llegado a un acuerdo con los cuatro hijos de Mario Moreno y Banova, Mario Moreno del Moral la desmiente. Ninguno de los cuatro, menos que mi papá tenga más hijos, porque, pues, mira, en especial con Gabriel no pudo haber hablado, porque está incomunicado. De acá, pues, con Valentina y conmigo tampoco se ha comunicado y con Marisa, pues, menos. Si dice que hubo un arreglo, que hubo una comunicación que enseñe papel, con los abogados de nuestra parte, se trató de hablar con ella y tampoco llegó, o sea, a nada. Si se podría llegar a un acuerdo, sería mucho mejor. Digo, nosotros tampoco queremos hacer una guerra de gratis ni perjudicar a nadie. Este, y ojalá ella lo vea de esa forma también. Mario asegura que tanto sus hermanos como él aún están abiertos a la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero con una condición. Que se haga todo con mucho respeto, o sea, decía mi abuelo, no se puede estar haciendo cosas por hacer. No es malo que se hagan productos, simplemente que se tenga la calidad que merece, porque, pues, los productos que ella ha publicado, pues, no están, no tiene la calidad que merecería. El nieto de Cantinflas confirma que sigue en pie la impugnación del testamento de su padre. No lo vamos a dejar, estamos con abogados, estamos viendo los procesos y cuál es la forma más correcta de hacerla. No puedo hablar de muchas cosas, o sea, estrategias no se pueden dar, pero ahí vamos. O sea, no hemos bajado el dedo del renglón, obviamente, hasta el punto que se dé la notificación a la señora y ella se entere también de lo que está pasando y podremos hablar bien. Pues, gracias a mucha suerte, pero les quiero decir algo, que los abogados no les mientan, porque creo que es casi imposible que un testamento, si Moreno Ivanova, heredero de una parte de Cantinflas, porque la otra nunca fue de él, decidió dejarse a la tita Marvez, va a ser de tita Marvez, punto. Así se paren de pestañas o así hablen checoslovaco, no se nos van a dar. Totalmente. O sea, no nos alcanzó el tiempo, pero mañana vamos a mostrarle aquí de primera mano cómo el nieto de Cantinflas llama mentirosa e hipócrita a tita Marvez en exclusiva.